ya se han acabado las navidades ya toca perder lo que se ha ganado en las fiestas para echaros una mano nueva oferta la segunda quincena de enero de 2018 del 16 al 31 la segunda unidad de cualquier termogénico de cualquier quemador de grasa a mitad de precio sí sí a mitad de precio no te quedes sin ella